Con un amplio reconocimiento de los diputados locales, al esfuerzo realizado y a la estrategia implementada para atender la pandemia por COVID-19, el secretario de Salud, Sergio González Romero, llevó a cabo su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, donde agradeció el apoyo del gobernador José Rosas Aispuro Torres y de su esposa, Elvira Barrantes de Aispuro, y expresó su admiración para médicos, enfermeras y personal que trabaja incansablemente desde el primer día de la contingencia sanitaria. Me quedo con el gesto humano y profesional de los trabajadores de la salud. Por eso, no tolerancia al acoso de estos servidores públicos. En su informe, el titular de la Secretaría de Salud destacó la realización oportuna de más de 20.000 pruebas PCR, con el equipamiento de tres módulos móviles, la entrega a todos los municipios de 55 ambulancias, la adquisición de ventiladores cama y equipo médico de diagnóstico, así como la contratación de 768 profesionales de la salud para atención al COVID-19. Se rehabilitaron 99 centros de salud y 15 hospitales integrales, y se puso en operaciones el nuevo hospital de Gómez Palacio y la unidad para atención de cáncer de mama en la región Laguna. En la Secretaría cuidamos el presupuesto y con ello mejorar el recurso humano, infraestructura, equipamiento y movilidad, lo que nos ha permitido enfrentar esta pandemia. El secretario informó a los diputados locales que, con un presupuesto de 3.767 millones de pesos, se atiende a cerca de un millón de duranguenses y reconoció su respaldo al sumarse al apoyo económico para quienes trabajan en el primer frente de batalla contra la pandemia.